Este cuento se inicia en los galpones de los chorros en el momento en que yo estoy realizando una exposición que se llamó Arrearre Caballito. En plena inauguración se me aparece una coleccionista empeñada en que tiene que hablar conmigo y trae consigo un dibujo mío que había comprado en otra galería donde está la maqueta o el boceto de lo que va a ser este cuadro. La señora se empeña en que yo la tengo que atender teniendo yo la galería full. De hecho, estaban todos los primos. Estaba Federico, estaba Manuel. Yo me salgo, atiendo a la señora y una de las cosas interesantes que ella me pregunta es por qué ese dibujo en particular no está firmado, que ella piensa que ese dibujo es falso. Yo le digo que no, que el dibujo es mío y que la obra sí está firmada, que ninguno de mis cuadros están firmados por delante, sino yo firmo por detrás, como cualquier artista contemporáneo. Es raro ver arte contemporáneo firmado por delante. La razón es que cuando tú realizas una obra, tú no tienes previsto el garabato, más mi letra, que es horrorosa, nos fuimos al carro, buscamos las herramientas, el marido y yo desbaratamos el marco, sacamos el dibujo, se le muestra, y yo, para que la señora se tranquilizara, le dedico el dibujo. Le digo, para fulana de tal, de Carlos Sánchez Vega, este dibujo es de mi autoría, no sé qué más. Yo con la inauguración y el gentío en la sala, haciendo todo este trabajo, yo doy por hecho que la señora se va a ir tranquila y no. Yo me devuelvo a la exposición y a las cinco minutos tenía otra vez a la señora al lado, el que quería hablar conmigo. Yo le digo que, lamentablemente, no la puedo atender, de que se ponga de acuerdo con la galerista y que haga una cita. Se hace y a los dos días nos reunimos en Arábica, en Los Palos Grandes, ella, el esposo, la galerista y yo, y es cuando ella me plantea lo que ella en realidad quería. Ella lo que quería era que yo, de ese dibujo, le hiciera un óleo. De hecho, me preguntan que si yo tengo las capacidades para realizar esa obra en óleo, ya que no es común. Entonces, yo le digo que sí, que siempre he tenido la intención de llevar esos dibujos a óleo, de hecho, es a donde aparecen los que están en la parte posterior, esto, porque ya esa necesidad de generar este tipo de imagen ya estaba en mí. Aquí, aunque es un retrato de mi mamá, es un retrato imaginario de mi madre, poco se parece a ella, es una cuestión más bien de su actitud. Y a mí el entorno cerrado me encanta, la cuestión totémica, la erótica de la forma. Y empiezo a generar ese tipo de personaje. Y aquí hay una obsesión que se ve en casi toda la obra, que es mi obsesión por el claro oscuro. Rembrandtiano, Goyesco, Velasquiano. Esa cuestión del rayo de luz dirigido, no a la maresa dramática del Caravaggio, más sobre las intenciones de Goya o de otros artistas. Entonces, me gusta iluminar parcialmente y ver cómo la luz se conforma según vaya manejándose la forma. Regresamos al cuadro, que está aquí, y entonces la señora me dice que ella me quiere contratar para que yo realice ese. Ella me da las especificaciones, más o menos, de qué era lo que quería, el tamaño, la técnica. Y yo le digo, mire, esa obra se la voy a realizar en un año, yo le voy a hacer reportes todos los meses. Al quinto mes no empiezo a recibir respuesta, porque en los primeros cinco meses ella siempre me respondía. De hecho, yo la llamaba Drupi, como el cartoons, porque es por el día de la inauguración. O sea, yo volteaba y estaba aquí, y me volteaba y estaba allí. Entonces, ella se reía, yo le decía, querido Drupi, y le echaba todo el cuento, hoy trabajé el fondo, hoy trabajé la forma, corregí la pose de la mano. Yo le puse condiciones para realizarle el cuadro, que era en el boceto, en el dibujo que yo les voy a mandar, van a ver que la actitud y las poses de las manos son distintas. Yo estaba leyendo un libro, además maravilloso, que se llama El lenguaje de las manos, que todas las manos aquí tienen un mensaje, están lanzando un mensaje que los observadores no reconocen, porque eso es un lenguaje que se perdió. Pero si uno busca en la historia del arte, la historia de la retratística, verá que la Mona Lisa tiene una pose, millones de retratos tienen poses, y las manos tienen una intención. Hablan de pudor, de libertad, etc. La señora encantada, yo le echaba todo mi cuento, y al quinto mes desaparece. Yo empiezo a escribir y empiezo a generar todo un cuadro de angustia, porque yo soy una persona muy honesta, me costaba mucho a seguir adelantando, porque no tenía la aprobación de aquello que estaba haciendo, el cuadro estaba casi listo, y doy porque no me quieren contestar, y yo asumo el peor de los cuadros, es que no quieren el cuadro, no les gusta lo como va. Entonces me genera dos angustias, o sea, ¿qué hago con la obra? ¿La termino? ¿No la termino? ¿Qué hago con el dinero? Porque ya me han pagado un dinero. Y un día me invitan a comer en una casa, y me dicen, fulano de tal, Andrés es primo de la señora que te encargó el cuadro. Yo voy a hablar con Andrés, este Andrés, y él me dice, sí, pero yo no te voy a decir qué fue lo que pasó. Tú vas a llamar por teléfono, a este número de teléfono en Miami, y vas a llamar tantas veces sea necesario, hasta que te contesten. ¿Ok? Me da el número de teléfono, y empiezo yo a llamar, pasa una semana, dos semanas, y hasta que por fin me conteste el esposo, donde en menos de cinco minutos me informa que la señora se ha muerto. Que no solamente se había muerto, porque no fue por un accidente, sino que ya se sabía que ese era su proceso natural, ya que la persona estaba enferma de cáncer en el momento en que comisiona la obra. Y que yo había hecho la persona más feliz del mundo a su esposa, ya que ella se pasaba absolutamente todo el mes y todo el tratamiento esperando a que llegaran los e-mails, las fotografías, y ella se los mostraba a sus amigas de cómo iba su cuadro. Ella ya había asignado un espacio en su casa, en la escalera, para el cuadro cuando éste llegara. Yo, de una vez de sentirme conmovido, como ahorita, cada vez que he hecho el cuento me dan ganas de echarme a llorar, porque fue una lección de vida, o sea, uno no puede prejuzgar, uno debe esperar que se desarrollen las cosas para tomar actitudes, no previo por problemas personales, porque en realidad la autoestima baja era mía. Yo debí estar más confiado en mis habilidades, pero yo asumí que es que no le gustaba. Que la señora, no solamente eso, sino me regala el boceto, que me lo había dejado para que lo usara como referencia para el cuadro, me deja en herencia el cuadro y me da el dinero. Y no solamente eso, que fue a donde discutimos el esposo y yo, porque yo daba por cancelado, que yo me iba a quedar con el dinero que ya me habían dado, si me iba a quedar con el cuadro y me iba a quedar con el dibujo. No, pero la señora que estaba empeñada en que me pagaran la totalidad del cuadro, y yo no lo quería aceptar. Tú no puedes contratar una obra sin decirle a la persona que te estás muriendo, por lo menos una obra de arte. Yo soy un artista, una persona sensible. Yo hubiese podido entender sus circunstancias, quizás me hubiese apurado más y ella hubiese tenido su cuadro en su casa antes de que se hubiese muerto. O sea, si me hubiese dicho que ella estaba enferma, y otra cosa es que me priva a mí de una cantidad de cosas, o sea, de la conclusión de la obra, de la entrega, que ese es otro proceso, de ver cómo queda la obra en el lugar en que han elegido. O sea, hay una cantidad de detalles que yo me pierdo, que es lo que le reclamaba la señora. Al final me quedé con la obra, me quedé con el boceto, me quedé con el dinero, y con el agradecimiento porque gracias a ella existe la obra y quedó tan bien que está en la puerta de la exposición, es la llave que hace que la gente entre a la sala. O sea, cientos de personas ya se han tomado fotos sin saber la historia, y se toman selfies frente a la obra y me la mandan por Facebook. Tengo una carpeta como de 30 personas que han venido a ver la obra y me dicen, esta es la que más me gusta. Retrato de Dama Imaginaria. Esta obra es del 2013. De hecho, esa es la que le da nombre a toda la serie completa. La obra es del 2013. La obra es de Dama Imaginaria. La obra es del 2013. De hecho, la obra es el ъgur. Sobre la obra es del 2013. y ya está el 2015. El 2018 stabilizando. Ha gem pirateable es del 2017. La obra es del 2017.